Hola muy buenas a todos mis queridos, soy Minus37 y estamos en Lepillegames, vamos a jugar a The Last of Us y esto es PS4 Ya está, toma introducción, puta madre, vale, agarrando tiempo Acabamos como que los hermanos habían muerto y nos íbamos a la presa a ver al hermano, poco más Así que ahora a aguantar como unos campeones Para quien no recuerdo, yo sabía... ¿A qué te refieres? Tommy y tú... Toseco No puedo bajar Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Hombre Si ellos le dan su manera de ver el... Si ellos le dan su manera de ver las cosas, la gente se une a lo que quiera, a cualquier secta ¿Me cago en la puta por donde estoy? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara ¿Se baja por ahí? Cono sin su ayuda, llegaremos hasta allí Sigamos adelante ¡Ajá! ¡Eh! Oh no, pensaba que eran... Hay un montón... O sea, te deja un... Iba a decir un montón de libertad, pero realmente no Pero te deja meterte por donde te dé la gana Y es en plan... Te desconcierta un montón O sea... No sabéis por dónde tirar ¿Ves ahora qué hago? Tiro para arriba, no tiro para arriba Tiro para arriba Algo habrá Bueno Bueno Ahí está el cómic que estaba leyendo Si ese cómic O sea, si yo estoy en ese mundo Y me encuentro un cómic ahí Y no está estropeado de ninguna forma Digo Aquí hay alguien Aquí hay alguien o... Alguien... Ha pasado hace relativamente poco Ya me podría ir a la alerta Saco la escopeta y me quedo solo En plan ahí Eso de ahí es la central hidroeléctrica ¿De una qué? ¿Ves? Eso, pues... Usa el movimiento del río Para convertirlo en electricidad ¿Cómo haces? Oye, sé lo que es Pero no sé cómo lo haces Quitándole la luz a los que están arriba Así vamos a pasar Llevamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar ¿Te quieres callar, niña, mientras hablo? Este juego me lo pasé yo con mi abuela O sea A ver, os he jurado, ¿eh? O sea, vosotros os estáis quedando diciendo ¿Con su abuela? Pues sí, sí O sea, yo me lo pasé yo solo Y la segunda vez que me lo pasé Le dije ¿Quieres verlo? Y dice Vale Y yo estaba jugando Y ya estaba tumbando la cama detrás Y estaban los dos tan campantes Todas las tardes nos poníamos a jugar Terminaba su novela y me decía Vamos a la novela Y yo, a la otra Dice, sí Venga ya Mira, ¿cuántas armas? ¿Cuántas balas puede haber? Cinco balas Cinco balas no las puedes coger tú Que las coge la niña Coño No, 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 no No, no No, no, no Vamos al final Vamos al final Vamos al final No, no Llenado mejor que este hombre Lo siento mucho O sea que no me las doy de pisto pero Es muy complicado O sea, bucear así hacia abajo No me jodas No sé si tengo puesta el este ¿Algo así? Va lento, vale, es lo que busco Si tengo que tener un cierto delay Ya lo he explicado muchas veces Pero siempre me queda la duda En plan de estará bien, no estará bien Me estoy poniendo nervioso Se están cogiendo a precio Eso es bueno, se están cogiendo ahí el cariño ese Dejámoslo en cariño fraternal Joel perdió a su hija Y ahora pues tiene una segunda oportunidad Como aquel que dice Realmente es eso, creo yo Vamos Ya, vámonos ya Claro A verás Trabajo en equipo Trabajo en equipo Toma Sí Ajá ¿Qué tienes para mí? Cosas Es una tumba muy pequeña He olvidado dejar a ese robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? Eli ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan Me deja pasar atrás, eh Es que Basta Mira Tengo que acabar la conversación Lo siento Vayamos a ver a Tony Yo No habría enterrado a los hermanos Demasiado esfuerzo Lo siento mucho Los tapas con una sábana Cierras la puerta Y haces Muy buenas Gracias por Gracias por todo Yo también Voy a disparar a la próxima ardilla Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale Pero si me muero de algo Será tu culpa ¿Deberíamos enterar? Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Bueno, ahí Vamos a verlo Maba de la planta de energía Del condado de Jackson Este es el condado de Jackson Esta es la planta de energía Tiene sentido ¡Uuuh! Puma Atupe El Diablo Diablo se viste deprada Valente Mierda de película No me gustó Cinemática Podría haber traído agua Y se me ha olvidado traer agua Dice que ocurra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Eli Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi puto hermano Toma Tomi Mierda ¿Cómo te va hermanito? Al final Sí Perachupa Deja que te vea Bajo Estás hecho un majestorio Oye, ya llegará hasta Para contrastar un poco o algo Porque es que si no Esta es María Trátala bien Ella Dirige el cotarro aquí María Bajote Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Al final a todos nos acaban liando Voy a tocar un poco la cámara Perfecto Es una larga historia Pero larga, larga Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? La verdad es que una presa Una presa sí Tiene que tener unos pedazos de muros De cojones O sea, eso para que entre la gente Jodido, jodido Buenas palabras Una puta fortaleza Amigos, no ha comido No ha estado tranquilo estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson Intento devolver la vida a esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas cascó Tenemos electricidad Pero volveremos a hacerla funcional Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy, échame una mano con esto Ahora Pero un ajo si lo revienta ¿Te imaginas? ¿Puedo? Haría bastante bien Sí, claro Le gusta que le toquen las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Cómo? Mira ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres luego podemos salir a dar un paseo Sería genial La cepa Ya está Gracias, Tommy Todo bien Continuemos con la visita Dejamos ahí No la tocamos más ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma Espérate Ay Porque es que voy a aprovechar Que tengo pocas balas de estas Y gasto las pocas No me importa una mierda Encima revientan estas María Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Iré yo Te acompaño Ve con María Rincón Te vayas con ella Coño No discuta Voy a enviar a Tommy Tengo una aire acondicionado Tengo una torre de aire acondicionado Allá al lado Y la tengo apuntando De cerro A un ventilador Porque si no Nos ahogamos Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Tengo algo para ti El año pasado Regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban Va bastante bien O sea Estaba muy triste Lo siento Está un poco descolorida Pero se ve bien Se ha quedado Vamos Estoy bien ¿Seguro? Es que He dicho que estoy bien Es que A ver Yo un recuerdo Me gustaría tener Digo yo Yo soy bastante materialista A la hora de Tener recuerdos de todo Tengo que hablar contigo Me seré querido Como aquel que hice Tengo un llave de mi abuelo Y de hecho Sí Vale Voy a echar un vistazo a los chicos Pero claro Si tienes que sobrevivir Y todo eso No te puedes desconcentrar Pero No te Te implica nada Tener una foto O sea No te va a No te va a hacer Ni más fuerte Ni más débil Ya tienes tú ahí dentro Y ya está Te olvidas de la foto Sabes que la tienes Simplemente te acompaña Y ya está Vamos Digo yo Que tampoco es muy complicado No sé que habrás oído Pero deberías ver la ciudad Aquí esto es un mapa Ya tenemos más de 20 familias Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivo Este mapa que veis Esta Es del online ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie podría Vivir así? Pues lo estamos haciendo Déjalo Esa turbina Está muerta Lo haré Demasiado tiempo Con esto Como para dejarlo Ahora Sácalo Tú puedes La va a sacar Que lo soco Mierda Caliente Mierda ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos Vigilan en turnos Incluso hay una verja eléctrica Cuando acentra la opción Pero aún tenéis que enfrentaros A los infectados ¿No? Pa' mí Todo el mundo Todo el mundo Hay un botellazo De mi hermano Las cosas podrían ser distintas Hablas como Marlene Chucho Ese es Buckley No es un gran perro Aguantea Pero se agradece Tenerlo por aquí Puedo fabricar ¡Uh! ¡Uh! Esos dos genios Devolverán la vida A la central Esta vez puede que lo tengamos ¡Jeje! ¡Que puites! ¿No nos crees? No ha dicho eso Apuesto un millón de pavos A que funcione ¡Claro! Que sea Está casi Solo les queda terminar De colocar el protector Vamos a aprovechar Porque lo vamos a necesitar También es tener las mejoradas De alguna manera Porque es que si no 66 Capacidad de cargar De recar No Ya está Sí Tiene buena pinta ¡Eh! Bombas de humus mejoradas La verdad es que Nunca he probado No he probado hasta ahora Las bombas de humus Podría usarlas aquí Vale Así está bien Espacio Despacio ¿Eso funciona? O sea, hace falta De electricidad, eh Uno de esos llevaba yo En la fábrica de mi padre Cuando trabajaba En la fábrica En la que él trabaja Vale, eso es Está aquí Tommy ¿Podemos empezar? Dame Un Segundo Vale Podemos empezar Listo Adelante Dale Allá vamos Hostia puta Lo logramos Chicos Buen trabajo Chicos Que alguien avise a María Y le dé la buena noticia ¿Lo has visto? Bastante impresionante Parece que has perdido Dos millones Muy bien Hablemos ¿Dónde? Ah, que era por debajo Perdón Atraviesa por toda la planta Luego subir pa' arriba Pa' Pa' Tenéis aquí un montón de gente Buenas tardes Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad La verdad que lo tienen bien montado O sea, tener electricidad en esos tiempos Debe de ser Oro Oro Tengo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla Bien Venga, suéltalo A verás Es inmune ¿Inmune a qué? Verás, lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnaga Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? Pelea, pelea No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡No me dejaste! Buenas tardes ¡Abajo, los deberes! ¡Cúbreme! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Ya lo tengo, cabrón! ¡Marcha! ¡Qué malo! ¡Uuuh! ¿No hay más ahí? ¡Batidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? ¡No, atrapar! ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! ¡Han llegado! ¡Escóndete! ¡Marion! ¡Joder! El hacha es... El hacha es dios aquí dentro Lo de los cascos me sacan, vamos ¡Eh! De quicio ¡Uuuh! Esto no lo sabía yo ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Escóndete! ¡Ohh! ¡Mas intrigan, sanjee! ¡Ah! ¡Que no vengan! ¡Que me relajas! ¡Que si no me mata! ¡Vamos eh! Pero he visto mi vida peligrar. Cambiemos. Pero... ¡Dande es, coño! Putos inútiles de mierda. ¡Vienen muchos hijoputas! ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Úndeme! ¡Han muerto todos! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Ella está conmigo! El canto de un duro, joder. ¿Estás bien? ¡Oh! Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Jodio! ¡Salían de todas partes y María estaba en plan! ¡Tenemos que huir! Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una escopeta. ¡Más despacio! ¡Escucha! ¿Te han herido? ¡No! Me va a quedar cego a la lucha, están por culo si no me veis. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposos que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Un poco. Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? No puedo seguir. Estoy en mi límite. Te vas con él. ¡Ya está! Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Cómo le pase. Si le pasa cualquier cosa será culpa tuya. Está agradecida. Los cojones. Sí, lo sé. Llevaré a esa cría tuya a las luciérnagas. Llevamos veinticinco minutillos. Vamos bien, vamos bien. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Un chascador. Tengo que hablar con Eli. Repite. Que no te he oído. Joel. ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto a montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. No habrá ido muy lejos. La encontraremos. Tranquilo. Sita cabezota. Qué acostumbrado a los cabezotos. ¿Vale a hacer estas cosas? De caballo. De reddean. No sé qué está pasando. Se compró así porque te quiere. Subnormal. Porque no quiere irse con tu puto hermano. Se quiere ir contigo. Porque eres un nuevo papá. Es verdad. No ha venido por aquí. Pero es la figura paterna que Eli no ha tenido. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos. Supongo. No me digas que la he encontrado. Tú o yo primero. Eli. ¿En qué piensas? Aquí está. Ahí. Más huellas. Ya, andro para atrás. A ver. Para adelante por el camino. ¡Coño! Me da rabia. Porque yo me acuerdo cuando me compré de las tofas dije. Guau. Este lo quiero jugar en la capturadora. No tenía nada con lo que grabar Me habría gustado mucho más Me habría encantado grabar con esto En primicia tan Rodealos, te cubro Sin saber lo que pasaría Otro con el casquito Arde el capullo Es una ahí como con eco por detrás Y yo en plan, ¿qué? Macabrón Cabrón, ¿tú no soltará? Solo queda uno A ese menos jefillo yo Bueno, vamos Vamos a ver Vamos a ver Es un intento, pero no me lo pone fácil Solo hay uno Buah, el hacha Buenas tardes ¿Ya está? No hay más Vámonos Voy a los caballos ¡Que la chiquilla nos espera! Ahí gritamos de histérico Ahí gritan, ¡mi niña, mi niña! Volvamos a los caballos Hay cosas que no gesten muy bien ¡Eso es! ¡El rastro sigue por aquí! Espero que no la hayan cogido ¡Muy largo el coño! Va muy lento esto No me gusta el control de caballo en este juego El 2 dice que van a mantener un montón de mecánicas nuevas Nunca antes vistas en el ASTOFAS Espero muchísimo de eso Lo bueno que salió... ¿Cómo se llamaba? Uncharted 4, ¿no? Sí, Uncharted 4 Y luego el DLC ese que al final acabó siendo un juego más Entonces, claro Sale de la casa con un montón de cosas nuevas Es nuestro caballo Debe estar ahí Uncharted En plan mecánica, movimientos Todo eso mola Zona despejada De hecho, si te das cuenta Si alguien se ha podido dar cuenta Creo que es... Está el... De las ToFAS No, el Uncharted 3, el de las ToFAS Y luego el Uncharted 4 El Uncharted 4 Tiene muchas cosas de las ToFAS En plan mecánicas y todo eso También el motor que... Habrá mejorado muchísimo, digo yo Vamos Espero Supongo que querréis Y lo gráfico, lo gráfico Eso va a ser... Me voy a correr delante de la pantalla Podría haber esperado He usado solo cuatro balas Y haber vuelto luego aquí Ahí está Su comi Toma Pues si creo que me había montado Si ven mi escritorio la... Grima Nada Nada Y estos tenían pasta, eh No me jodas Mira esto Esto no es un... Esto no es una habitación Esto es un puto comedor ¿Y el baño? ¿Y el baño? Solo podrían ser americanos Buenas tardes Buenas noches Vamos ahí A mí se me escuchará bien, digo yo, ¿no? Porque... Ve lo estúpido que era el mundo Antes de... De que cayera todo Es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona Una mierda Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Se quiere ir con... Se quiere ir con Joel No le vas a hacer cambias de parecer Lo siento mucho ¿Ves? ¿Qué? Se la está jugando Se la está jugando Estás en terreno Muy resbaladizo You know the rules Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder ¿Tú qué sabes? Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos que piensan en plan de No, yo he perdido más No, perdona Tú no sabes lo que es Un sentimiento Un sentimiento puede ser cualquier otra cosa Así que no digas Que estaría más segura Con otro Porque estaría más asustado Y perder el rey Sentir igual Que si tú hubieras perdido Tu abuelo Pero igual Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Pero como se la pidiera Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Veo dos entrando Ya hay más dentro Voy a buscar por ahí Con problema por ahí Al... ¡Uff! Estos me los cargo yo De una manera muy atroz No te aparezca ¡Bien! Atrás Gracias Cuidado ¡Bien! ¡Mirando abajo! ¡Mirando! ¡V Amen! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Vas a aparecer Tienes que aparecer Ser rápido, eh Yo tarde Yo tarde lo mío ¿Tú qué sabes? Está uno entre los árboles Con un rifle Y le pega un tiro a uno De los dos y ya está ¿Quieres ayuda? Yo puedo ¿Quedarán? ¿Lo tienes en fácil Verdad? Para pasármelo rápido Y me está costando Pasármelo Porque Me pasa tantas veces Ya de las tofas Que es que A veces pienso Me voy a poner a grabar Y digo Periza No sé qué No empezaré otro juego Entonces claro Lo cambié para Para todo así Además el autopuntado Siempre lo pongo No sé jugar Sin autopuntado Un mando ¿Qué te refieres a eso? En el próximo No sé qué juego jugaré ¿Cuál hago? Tengo saga de Metro Tengo Far Cry Tengo un Famous No, en Famous no puedo Hasta que no tenga El Speeder Para grabar PS3 Detroit Homefront ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos La Universidad Teística Vas a agancharte Vamos, Big Horn El Red Dea Da lo mejor Eli, baja del caballo Hola, Spiderman Devuélveselo a otro No lo sacaré Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete No me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por yo Esto me ha dado Tony Celedón nos sigue Entorzarte el caballo Volve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Eastern Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Eso, o sea, o nos ha seguido uno O ha sido Ángel probando A ver si este no tiene puestas las alertas Y le puedo saltar al cuello Cuidado de esa mujer tuña Que le pollas Te reviento Te has comunicado ¿Estás bien? 41 minutillos Cuídate hermanito Vamos Creo que quedaba Llegamos a la universidad Sí A la universidad Lo dejaremos cuando Cuando salgamos de aquí ¿Le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas Y si completas las 10 yardas Entonces vuelves al primer down Primer down, eso es Oh, que difícil Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos en esto No vamos a explorar La primera vez que digo yo eso Creo que hay un cómic por allí Pero volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona Desde allí Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía Que no le hayas preguntado su nombre a Tommy ¡Pumo! Calus Eso para los gordos viene Cremita Creo que había por aquí Una caja de herramientas Y pastillas Esta caja de herramientas Que sé que estás por aquí Voy bien Me he dicho No voy a explorar ¿Qué estoy haciendo? A explorar Soy un puto gumio Que me gusta Cogerlo todo Además Estas cosas molan Había una zona de observación 29 del 8 Nada No decían que vendría gente De que sirve estar aquí fuera Si no pasa nada 1 del 9 Aún nada Mark deja de quejarte Aquí hay Aquí hay mucho tiempo para leer Montar guardia en el laboratorio Identifico Eso sí que es la muerte 14 del 9 5 nuevos reclutas de la zona de cuarentena de Chicago Entrada ¡Ja! Por fin uno de ellos me dio un paquete de bombas de humo Por hacer un buen trabajo Por hacer un buen trabajo Mola 5 del 10 6 tipos del cuartel general Entrada 6 hombres para entregar un camión La cosa ahí fuera debe estar peor de lo que recuerdo Entrega de suministros del cuartel general Por cierto Mangué dos manzanas de una de las cajas Te dejo una que la disfrutes 31 del 10 10 millones de hombres Lobo Todos para ti Andrea Feliz Halloween 5 del 11 Los de reconocimiento fueron a saquear suministros de la ciudad El equipo de reconocimiento ha vuelto Roger me ha gritado por sobar Capullo 20 del 12 Me parece escuchar Infectados Un biólogo de San Francisco Menudo gilipollas el tío Ojo con él Tres nuevos reclutas de escolta Al menos me han deseado una feliz navidad No quise decirles que era judío De jajada Eso me ha hecho gracia Mucho material de laboratorio Me sobra No pasa nada Abierto ahí con mucha Rabia, ¿no? Me cae un dios y sanaba ¿Dónde podemos poner estas las putas herramientas? Vale 26 Olvídate Que no puedes hacer nada ¡Vámonos! A verás ¡Aparta! Vamos ¡Atrás! Casi ¡Venga! Ya Por aquí ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas No hace falta un buen equipo Para una operación así ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro Me quedaré con Callus 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 y hombre ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores Quédate con el caballo Picharé un hito Los infectados atacan a todo lo que se mueve No quiero que se escape Es como lo de los zombies Cuenta vieja Cuenta vieja Genio A fortuna A ver si lo pasé bastante más rápido Lo... Bastante rápido me lo pasé una vez Vale, lo hice en plan Po, 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 po Eso me gustaría hacerme en ahora A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me estás tentando, ¿eh? No, 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 no. Poquito a poco entendiendo Grita, grita, grita todo lo que quieras Fumo ¿Hay más flechas para mí? Ay, cabrones ¿Qué hay? Una puta mierda Ay Yo he hecho rapidito ¿Qué? ¿En serio? Sí, ¿te puedes imaginar lo que sería estar allí? ¿Qué debería ser? Bastante rara la niña Toma, va, 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 va No, yo quiero la nota Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba El uso ha de moderarse Nos estamos quedando sin combustible Va a ser que no Joel Porfa Muévete Vaya Vaya ¿Eso no son monos? Por ello Un montón Vamos Hasta la espada pasa así Acaba algo Acaba algo Adiós Vamos Ay, ahora es cuando En vez de notas Empiezan con Grabadoras de voz Se ve que le sobraban En los luciérnagas Porque me cago en la puta madre Joel, mira Vuelvo ahora mismo Esperaré aquí No Ten cuidado Un placer No se mueve Hombre, ya de curación Podemos esperarnos hasta tener 100 Creo que tendremos 100 Un mapa Un mapa del campus de UEC Todo el mundo gritando UEC 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 Me habría encantado Algo multijugador En plan Modo historia Pero como los de play No No les va eso Parece Pues dijeron No, no, no Vamos a poder multijugador Un battle royale Un equipo Bueno, un battle royale Sí Un equipo contra otro Menos lo de La ola de Ya lo diré La ola que Siempre te hace avanzar Por cojones 18 del 1 9 meses te espera Y todavía nada Sin noticias de nadie Calor Joder Ni un momento Noticias de nadie He encontrado unas latas de comida En los contenedores Pero no durarán Hubo un incidente en la barricada Del pasillo este Pero todo está a salvo 31 del 1 Coño He podido ir brevemente A un grupo de esas cosas Corriendo por ahí Una se parecía a Heather Tal vez fuera Heather Joder 10 del 2 Como nos estamos quedando sin pilas Solo escuchan la radio Una vez por noche Yo he abandonado Han pasado 3 putos meses Desde la última transmisión ¿Por qué se molestan? 25 del 2 Ayer Cherry le estaba fumando Dijo que necesitaba Se cabreó cuando tiré sus provisiones No lo entiende Tenemos que mantener la cabeza despejada Alguien va a tener que ir a la ciudad A por más suministros Y creo que voy a ser yo ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? No es suficiente Porque si no estaría nadie Ah, eso es hierba Vaya mierda de duchas ¿No? ¿Un retrete? O la lástima de... Mierda, esporas Siempre es malo ver Ver que hay esporas Siempre Eh... Me lo quedo Mola más el machete Pero ese tiene más durabilidad Puedo hacerlo Sin matar al gordo Por si acaso No gastes flechas ¡Flechaaa! No gastes flechas Toma Toma Estos cabrones Me los cargo yo Apuñalas ¡Flechaaa! ¿Cómo te pillé el gordo? Di adiós. Di adiós. Di adiós. Di adiós. Di adiós. Di adiós. Seguro que quedan más notas de esas, de las que me gustan a mí. ¿Trapo? Las drogas. En realidad te podrías cambiar la ropa que llevas por algo así, no me jodas. Está nueva esa ropa, pero literal, o sea, que no la usa nadie, ¿cuánto tiempo? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Creo que no hay más infectados, creo que no. Infectados, ¿no? De acuerdo, probemos la verga. Llevamos 58 minutillos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo hiciste? Sí. Pasa por aquí. Venga. Sí, tío. Reina, mora. Esos chasqueadores, ¿crees que fueron luciérnagas? No. Yo diría que no. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Vamos. Sí, eso lo he visto. Aquí, aquí, aquí estaban las herramientas. No hay nada. Ya, esperaba encontrar a alguien. Entremos. Que sepáis que eso que hace el caballo, cuando yo jugué y me lo pasé no lo hacían. ¿Habrán metido una actualización o algo? Porque pueden hacerlo. Meten a veces actualizaciones de juegos que ya están pasados hace tiempo, pero... Pues eso. Tienes que dejar el caballo allí y no se seguiría. ¿Qué? ¿Una universidad? Vamos. Que mal no lo recuerde, sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... Tuve a Sara siendo muy joven. Cinco. Oh. Y dos. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. Demasiado. Demasiado. Joder, que solo te ha preguntado. Yo no se lo digo todo. Yo no tengo vergüenza, hombre. Que tiene vergüenza ni come un almuerzo, me decía ella y ella. Y me sigue diciendo. Por eso no tengo vergüenza. Porque si no, no come un almuerzo. No, como lo ni dice. donde están mis herramientas. Yo no busco. Herramientas. Donde están mis herramientas. Hazme mis herramientas. que no, no. No, 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 no. Quiero mis putas herramientas. Esperemos. ¿Las he saqueado todas? Yo diría que no. ¿No estaban por aquí? ¿Aquí había venido yo? No me interesas. Bueno. Tienes un, dos, tres, cuatro, cinco... Ahora sí que me interesa. O hace mucho calor o me quedo al lado. Y no puedo bajar el aire de potencia. Está al mínimo. Hace poco vi que anunciaron que van a echar Red Faction, creo que se llamaba. Sí, Red Faction para... Para... Sí, 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 sí. Ya sé cómo se hace esto. No os preocupéis. Ya os lo he dicho. Me lo paso mucho a veces, me sé... Prácticamente todo. Este es el problema, que... Si me lo sé, no... No alcanzo a comentar mucho. O sea, sí que lo comento y tal, pero no... No es lo que estaba pensando, pero valdrá. Yo lo que quiero este mundo son las jodidas herramientas. Y ya veo que nadie me larga. Vamos, tu puta madre. ¡Vamos, niña! Luego creo que salimos aquí, ¿no? A este lado. Es que mal recuerdo. Estoy teniendo un... Dejabu. ¡Dejabu! No, 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 no. No, 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 no. Niña. Vengan, oye, te levas de atrás. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Veamos qué hay. Ah, las herramientas estaban por aquí. En un lado de estos creo que estaban. Hay una mesa, pero no quiero usar la mesa hasta tener las herramientas. Sé que está por aquí. Vamos. O eso quiero creer. Ya dejas tosico. No sé caso. Nunca me he metido para ir detrás. ¿Qué gritas? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Haz de caso a los mayores, coño. Yo lo cojo todo. Todo lo que se pueda. A ver, saca. Esa la necesidad. Mira las herramientas. Una daga. Cócteles molotón mejorados. Manual de cócteles molotón volumen 2. Radio mejorado en las bombas incendiarias. Utilización. El uso correcto de un dispositivo incendiario es importante para garantizar una detonación efectiva. Esto no lo hemos leído ya. Bueno, más drogas. Ay. Tres. ¿Seguro que puedo hacer yo nada más? Pues no, no puedo usar nada más. Ahora volvemos al principio. Mejoramos lo que podamos y seguimos. Y si no te interesa, pues adelantas el vídeo. Como hace mucha gente. Hay mucha gente que ni siquiera ve el vídeo. Mira el vídeo, anda. Vamos a mejorar esta al máximo. Espera, espera, espera. ¿Ya? ¿Vale? Ah, sí, sí. Pues ya está. Vamos a volver allí ahora y cogemos las balas que había ahí. Creo que eran... De la escopeta esa. Espero. ¿Qué puta rabia me da cuando no corres? Yo lo que quiero es que corras, por favor. No, en serio. Me da mucha... Mucha rabia. Queriendo correr un poquito más a prisa ahí. Veintiocho. Han mejorado para tener dos balas más de mierda. Es que tengo... Lo saqueando. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. A ver si se podía bajar. Aquí las pasan muy putas. Abres tú o abro yo. No hay cuerpos. Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se ha ido. Voy a hacer una vuelta, una pasadita rápida. 70 pastillas. Buenas tardes. Mierda. Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden. Me jagueé al principio de jugar. ¡Bueno! Dios. Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Se podría plagar todo de monos, ¿eh? Que los monos follan como animales. Sigue buscando, ¿eh? Encontraremos algo. ¿Ves? Las putas grabaciones, por favor. No te pongas aquí. No sé si se escucha la grabación. No sé si se escucha la grabación. Sabes. No sé si viene su cuerpo. Es se joda. No se lee el chute. Y es el menor que el cuerpo. Sí, este memory. Bueno, vas a escuchar el detalle aquí. Ya mordió. Dios mío. bueno, ya sabéis lo que pasa me alegro de no haber visto a esos monos no dice a dónde fueron lo sé, sigamos mirando no me entra la gafa, digo, ¿qué pasa? si buscas a las luciérnagas se han marchado sí, va en serio estoy muerto, o pronto lo estaré me ha dado tiempo a reflexionar había años en los que parecían esta puta cosa fue una gran pérdida ya no voy a seguir venga ya buscando a los demás, todos han vuelto al hospital en Merien, Salt Lake City allí los encontrarás aún intentando salvar al mundo pues buena suerte ¿sabes dónde está eso? conozco la ciudad ¿está lejos? no está cerca, bueno, a caballo ¿qué? ¿lociérnagas? ¡abajo! ¿quién coño son esos tipos? aquí abajo, la rodilla soy un grano puta mierda eso, gilipollas vamos a cambiarnos que va para rato que va para rato no aquí no aquí no aquí vale, tío vamos a por el hacha vamos a cambiarla me gusta una mierda oh, tío oh, tío ya está vamos bien, vamos bien vamos bien no aquí no aquí No, 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 está picando Va a picar ¿Veis? Va a picar Ha cambiado de repente el arma, sí, porque sí Se te está yendo hasta la cabeza En plan del dolor seguro O sea, es que no estás ni escuchando nada Es que tienes que haberte destrozado Por dentro, rasgado O sea, es que Si tienes un palo así atravesado Y tú te estás levantando así, te estás rajando Mira eso Mira la sangre, mira la sangre Jodido Bien, ¿no? Nos podemos ahora A registrar cosas Dios Venga, vamos Os veo Mierda Va Vale Quédate aquí Voy a plantear a ese capullo Eli Esos a los que mataste eran... ¿Y tú qué ibas a hacer, cabrón? No, has matado a amigos míos Eres el malo Hijo de puta Vamos a ver No, habéis atacado Que sí, aquí es O tú o yo Para que se muera mi burra Que se muera la tuya Pero... Pero claro Mira eso Mira eso Sacarse Que las balas a este momento son gratis, eh Pues espero Lo estás haciendo bien Sí que sí Jodido Ven, apóyate en mí No ¿Puedes andar? Sí Pues camina, joder Definitivamente quedan Dos episodios Dos episodios Y me lo paso Es que, es que Es que está Por detrás No, es que está muerto A uno le he dado Chica, apunta por favor Con una tubería Le das en la cabeza La has matado A mí me pegan con una tubería En la cabeza O sea, me pegan Una larga historia Me pegan una vez Con una sarpe En la cabeza Y me tumbaron al suelo Pero en plan Darme, darme fuerte Juro por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Un jojón Ya te gustaría Por culo No, no tienes tiempo Estamos jodidos Estamos bien jodidos A las siete y media de la tarde Ya Estamos a una hora de veinte Se me alarga bastante más El vídeo de hoy Pero es que no iba a dejar Las medias Sé por donde voy Y sé que puedo hacer En plan Va por episodios Realmente Vamos O sea, es en plan Vas a por Tommy Conoces a Tommy Bueno, no lo conoces O sea, te reencuentras Con Tommy El hermano Y luego Tommy Discuta con la mujer Ataca al pueblo Y todo eso Vas a buscar a él Y luego Ves aquí Lo tenía que hacer todo entero El que sí que no sé Cómo lo haré Es el recreado Y muchos otros tampoco Pero Este calor Este como me lo he pasado Sé gestionarme en un momento Invierno Vamos a dejarlo Con esta maravillosa Estrena Estas Canaída en rama No había dicho Estar conejo A ver Ni acá Yo me acuerdo Veo un streamer Una vez Una mujer Se puso a llorar Porque habían matado a conejo Y yo en plan de Chica ¿Qué es un conejo? Esto lo estaba yo pensando antes Es en plan de Eres tú y Joel Tú y Joel Con una Con ese pedazo de conejo Te digo yo que comes Todo el día Todo el día Gómez Y va en busca de un ciervo ahora No va a salir bien Lo del ciervo O sea ¿Para qué te vas a cazar un ciervo? Si lo vas a tener que tirar Prácticamente todo Bueno Que lo vamos a dejar por aquí Así que Como digo siempre Chao